Yo soy de Salamanca Ya estaba la guitarra inundando todo sentido Y ustedes se preguntan por qué este ritmo argentino Y es que no han escuchado a Don Atahualpa y su trino Cantando las verdades con elegancia y continuo Doy gracias a mis padres que me cantaban de niño Zambas y chacareras de las que me hice su amigo Si alguien quiere que calle no más tiene que pedirlo En pedir no hay engaño como no lo hay en mi ahínco De continuar cantando aunque se me esté prohibido Mi canto sale del alma de la guitarra De ahí se traspasa el pecho y de ahí sale por la garganta Si alguien quiere que calle pues cálleme la esperanza No hay engaño como no lo hay en mi ahínco No hay engaño como no lo hay en mi ahínco No hay engaño como no lo hay en mi ahínco